La compañía Funon Yad, que desde hace casi década y media ha desempeñado un papel muy importante en la revitalización de la herencia cultural del pueblo palestino, ofrecerá una única función en México, el próximo martes 29 a las 20 horas en el Teatro de la Danza del Centro Cultural del Bosque en la Ciudad de México. La agrupación destaca por contribuir a oponerse a las políticas de las autoridades de la ocupación israelí, que buscan borrar la personalidad, la cultura y los símbolos de la identidad palestina. La compañía de folclor y danza folclórica Funon Yad fue fundada en 2002 en la ciudad de Ramalá, como resultado del esfuerzo conjunto de jóvenes entusiastas que han buscado combinar tradición y modernidad en una fusión de canto, danza y dabke, inspirados en el folclor palestino, agregando toques modernos. A través de su danza busca dar un mensaje muy claro, mantener la esperanza de un futuro libre de ocupación, un futuro lleno de ciencia y conocimiento en una atmósfera de libertad para llenar al mundo de alegría, danzas y cantos. Es considerada embajadora de la identidad palestina y una gran protectora para evitar su olvido y extinción. Notimex